Papel sellado y letrado Diciendo que yo le engañaba Es por la vuelta Porque esa chula sinvergüenza Me ha denunciado Diciendo que yo le engañaba Es por la vuelta Saludos para Giovanna Torres Desde Cusco Somos los mejores exponentes De la música andina Los Apus de Huancabelica Papel sellado y letrado Estoy buscando Para hacer valer mis hechos Antes buscándolo Papel sellado y letrado Estoy buscando Para hacer valer mis hechos Antes buscándolo Porque esa chula sinvergüenza Me ha denunciado Diciendo que yo le engañaba Es por la vuelta Porque esa chula sinvergüenza Me ha denunciado Diciendo que yo le engañaba Esa sinvergüenza Para toda la gente linda La chula de Chop Jayauli Esa sinvergüenza Esa sinvergüenza Esa sinvergüenza Esa sinvergüenza Su abogado me amenaza de encarcelarme, sus padres también me amenazan, mandarme preso. Su abogado me amenaza de encarcelarme, sus padres también me amenazan, mandarme preso. Si a las siete de la noche conmigo estaba, y cuando yo me retiraba, si me ove trajo. Si a las siete de la noche conmigo estaba, y cuando yo me retiraba, Dios intentaba. Que me lleve, que me lleve, que me lleve prisionero. Pero tengo el orgullo de haber gozado su hermoso mal. Que me lleve, que me lleve, que me lleve prisionero. Que me lleve, que me lleve, que me lleve prisionero. Pero tengo el orgullo de haber gozado su hermoso mal. Saludo muy especial para la familia y razaban de diferentes lugares. Y también para todos los residentes acá en Lima. Como siempre es el orgullo de haber gozado su hermoso mal. Que me lleve, que me lleve, que me lleve, que me lleve. Chau tío